Arrancamos con las informaciones y hoy ya es el último día para la presentación de todas las solicitudes ante la junta nominadora y esto es por la participación que se ha dado, incluso ha sido menor la de las mujeres, además que se han presentado magistrados actuales de la corte, entre otros, ahora este ente iniciará ya la siguiente fase. Presidente, presidente. No hay una transparencia ni hay una distribución de los exámenes orales que realiza la Corte Suprema de Justicia con prelación. Hay muchas mujeres todavía esperando el examen de notario y no lo han hecho. Esa es una de las primeras razones. Para líderes del Partido Liberal, la participación de magistrados actuales genera cierta crítica moral, sobre todo por sus actuaciones en temas que fueron en contra de la voluntad soberana y la misma Constitución. No puede incluir en esa nómina a personas que han estado en el anterior régimen, que han votado por la reelección, que han votado por las sedes, que han tenido actos reñidos con la ley. El ex precandidato presidencial Nelson Ávila opina que deberían de recibir un castigo conforme a su historial y las decisiones que tuvieron frente al anterior gobierno, resumiendo que el proceso de elección de los nuevos magistrados tiene un papel fundamental para la construcción democrática del país. Más bien, no solamente estas personas deberían abstenerse de participar, sino si funcionársemos en un país exactamente organizado, a estas personas deberían incoárseles en juicio. No es un problema de persecución, un problema de justicia. En este momento, una desestabilización en el proceso sería un retroceso casi irreparable para la vida democrática. Y, a medida que el tiempo pasa, el rol que tendrá el Congreso al recibir la nómina a inicios del 2023 sigue causando expectativas, pero incertidumbre, sobre todo si se logrará el número mágico de 86 votos. Con imagen de Walter Pérez les informó, Pablo Martínez.